Proponente, Udalberri Bilbao en Común, la señora Muñoz. Esquerri Casco, Alcateja Uná. Ahora queremos comenzar la defensa de nuestra proposición felicitando la iniciativa que se adoptó a comienzos del año 2015 por el Área de Obras y Servicios de nuestro Ayuntamiento para realizar los primeros huertos urbanos municipales en el barrio de Arrecalde. Felicitación que queremos extender también al actual Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Movilidad y Sostenibilidad, señor Gil. Poderle continuidad y extenderla a los barrios de Charcavaga y Churdinaga durante este año 2017. Para Udalberri, cualquier iniciativa ecológica, sea grande o pequeña, completa o incompleta, siempre es un avance y un paso más hacia la necesaria sostenibilidad de nuestra ciudad y del planeta. Por todo ello, reitero la felicitación, pero también lo hacemos por haber escuchado y oído, en este caso concreto, las propuestas de la ciudadanía de Bilbao –hay que reconocerlo cuando se hace– en torno a la temática de las huertas urbanos y por haber dado lo que nosotras consideramos un primer paso o respuesta institucional en esta materia. Así también es necesario recordar y poner en valor de forma pública en este pleno que fue en el año 2010, cuando desde la sociedad civil organizada, desde varios colectivos como Desascundé A, Ecologistas Marchand y Mujeres del Mundo, entre otros, se presentó oficialmente al ayuntamiento este tipo de iniciativas sobre huertos urbanos ecológicos y autogestionados. Desde entonces, esa iniciativa popular fue compartida con mucho esfuerzo y presentada a diferentes responsables técnicos y políticos del ayuntamiento. En definitiva, tras unos cuantos años de trabajo voluntario y militante por parte de los colectivos, esa semilla popular ha comenzado a dar sus frutos, nunca mejor dicho, con estas primeras iniciativas de huertos urbanos municipales. Por todo ello, desde Alberri presentamos esta proposición con la idea de regular, mediante una ordenanza municipal, las iniciativas, todas esas iniciativas que se han ido haciendo de huertos urbanos ecológicos en Bilbao. Con ello, consideramos que se le daría un reconocimiento institucional mayor a este tipo de iniciativas y, sobre todo, con esta regulación, se podría impulsar la idea de los huertos urbanos desde los principios de la participación ciudadana, la autogestión, la ecología y la soberanía alimentaria. Por todo ello, y siendo coherentes con el imaginario colectivo de los huertos urbanos ecológicos, el diseño de esta normativa tiene que hacerse, desde nuestro punto de vista, de forma participativa, contando con las visiones y experiencias de todos los colectivos y asociaciones implicadas. En caso de no plantear una ordenanza participada, la iniciativa para nosotros pierde todo su sentido, ya que realmente son estos colectivos, estas asociaciones y estos ciudadanos y ciudadanas a título individual, los que acuden a huertas y, sobre todo, son los que creen en este tipo de iniciativas como forma de relación directa con la tierra y de generación sostenible y comunitaria de alimentos. Por último, además de plantear un diseño de ordenanza municipal de forma participativa e inclusiva y no meramente técnica o burocrática, desde Udalberri creemos que, si se quiere lograr hacer de este tipo de iniciativas una señal más de distinción de Bilbao y, sobre todo, si se quiere extender a lo largo de toda la ciudad y que no sea un mero proyecto más para cumplir expediente, es importante que la futura ordenanza municipal evite abusar de la tutorización y del control de los usuarios de estas huertas. Por todo ello, hay que evitar situaciones como las ocurridas en Madrid hace algunos años, en las que una regulación municipal rígida y vertical por parte del ayuntamiento acabó afectando negativamente a la realidad de las huertas submonitarias de la zona. No lo decimos nosotras, es una realidad contrastada a nivel empírico. La ciudadanía se motiva mucho más a implicarse desde la participación directa y la autogestión y no tanto desde la monitorización directa de las instituciones. En definitiva, las personas se implican si se sienten parte, si son protagonistas de su presente y dueñas de su futuro. Por ello, planteamos esta ordenanza municipal, una ordenanza que nos proteja de las malas hierbas que, en este caso, tiene forma de burocratización excesiva o control institucional. Señora Ibáñez de Maestu, soy consciente de que estamos bastante en sintonía en este tema. Le agradezco su receptividad y actitud con respecto a esta proposición que hoy trae Udal Berria a este pleno y, con respecto a la enmienda que usted ha traído, la verdad es que nos parece que responde bastante a lo que nosotros pedimos, que es esa propia ordenanza que usted dice que se va a hacer y nos parece muy bien lo que aporta que se haga después de ese análisis, si nos gustaría que hubiese un compromiso de que va a ser de forma participativa. Si hay un compromiso, aunque sea dicho en alto, costará en acta y yo voy a confiar y podríamos llegar a un consenso y aprobar nosotras estas enmiendas. ¡Qué ricas cosas! ¡Gracias!